Un fenómeno que hasta el momento no tiene explicación alguna se empezó a visualizar acá en la localidad de Acehuá en las últimas horas. Desde Melo, al ser alertados por personas que estaban en este lugar, no se pudo comprobar lo que sí acá se ve y lo empezamos a constatar con Sergio Dennis en la cámara en las cercanías de Villa Isidoro Noblía. Al llegar a esta localidad, algunas de las personas se ven sorprendidas aún por lo que está sucediendo encima, concretamente de Acehuá. Hay tres soles, el sol común, que nosotros estamos acostumbrados a ver, un círculo a su alrededor y en los costados dos luminosidades que van disminuyendo en la graduación de luminosidad. Pero también se han constatado algunos otros fenómenos en el cielo, como ser lo que podrían llamarse pequeños arcoíris en diferentes direcciones. Hasta el momento, nadie sabe qué es lo que está pasando, pero hay temor en la población, en algunas personas, de acuerdo a lo manifestado, que pueda tener repercusiones en estas latitudes con lo que está sucediendo en Japón. ¿Este rato que lo están viendo esto? Sí, no, mirá, en primer lugar empezó uno inmenso y grande, y ahora se formó otro chiquito en el centro, como parece que tuvieron unos soles en el costado, algo interesante, cosa que nunca habíamos visto acá. ¿Alguna explicación se le ocurre? Mirá, no entiendo, ni idea tengo, ni idea tengo. ¿Cómo tres soles? Tapando el sol se veía tres focos, talmente que el sol venía como tapado por las nubes, pero alrededor del sol había toda una nube gris. ¿Y a qué hora comenzó eso? ¿Se acuerda más o menos? No, yo ahora salí de la zapatería acá, y la señora estaba mirando y dice, mirá, mirá, y cuando miro y eso, que tapé el sol y vi los dos focos, pero hay un círculo, y ahora está más arriba, otro, y acá se ve, acá está. ¿Y qué se dice, qué se comenta acá? Lojizo. ¿Qué explicación puede haber? ¿Qué explicación? No sé, pero, ¿será que el planeta se está girando demasiado rápido? ¿Cuál es la explicación que, según usted, puede tener este fenómeno que se está viendo acá en Acehuá? Mira, yo, para mí, son reflejos de agua, las nubes de agua nomás. Son reflejos de agua. Porque las nubes se forman con agua, ¿no? Y el sol las refleja, las refleja, y ahí es que surge el efecto eso luminoso que se ve. ¿Usted había visto algo así alguna vez? Sí, el arcoíris es lo más parecido. Claro, pero acá estamos hablando de luminosidades diferentes. Bueno, pero son apartes, son nubes que están sólidas ahí arriba, no tan agrupadas como sea, vamos a decir, en el sur, en el norte, o algo. Esa puede ser una explicación. Puede ser.